El Ayuntamiento de Coín en colaboración con los vecinos han acometido el arreglo de los caminos de la Loma Zarza, Viejo de Antequera y Arroyo Cazalla. Se trata de una actuación desarrollada en dos partes. La primera de ellas de alquitranado de Loma Zarza y Camino de Antequera y la segunda de hormigonado de Arroyo Cazalla. En total se han invertido en estos trabajos 70.000 euros financiados al 50% entre la Administración local y los beneficiarios. Yo insisto que este plan que el Ayuntamiento está llevando a cabo funciona, este 50% entre vecindad y ayuntamiento y este es el trabajo que venimos desempeñando y realizando. Aquí una loza de hormigón con su mallazo correspondiente, su hormigón, las medidas correspondientes y en definitiva es algo que venían demandando también todos los vecinos de este paraje, de este Arroyo Cazalla, Loma Zarza y Antiguo de Antequera y en definitiva aquí está el trabajo. Desde el área municipal de Camino se agradece la colaboración de los vecinos en esta fórmula de financiación para poder acondicionar los carriles que lo necesitan. La concejalía responsable está abierta a las propuestas de los interesados. Yo aquí también quiero agradecer a toda la vecindad que se implique y que de alguna manera atienda a todos los técnicos del Ayuntamiento, a toda la gente que viene trabajando para que esto de alguna manera podamos llevarlo a cabo. Es una situación bastante importante e interesante, como he dicho antes aquí en este paraje y en definitiva el resultado es el que estamos viendo.